bitcoin va a subir otra vez o va a bajar más sobre ese voy a hablar en este vídeo bienvenido a mi canal me llamo ronnie rodrick soy de alemania y todos los días puntual y confiable como el reloj suizo yo publico vídeos para ayudarte de ganar dinero con cripto monedas este vídeo va a ser muy corto no te quiero quitar mucho tiempo y entramos inmediatamente aquí al contenido estás viendo aquí el chart de bitcoin de cuatro horas estás viendo que en este momento hay una bajada bastante fuerte hay un rechazo aquí y en vivo hoy en la mañana dije que no podemos no podemos bajar por acá con 44 900 45 500 49 44 900 perdón eso es lo último lo último lo último si no caímos aquí en un hueco donde no hay nada de volumen y ves que vamos a pasar aquí como si nada estás viendo que aquí el star castig rsi si el arcasor ya acaba de volverse desfavorable bearish aquí cruzó el azul para abajo no es bueno no es bueno vamos a ver aquí ahora el adx también el adx mira que la tendencia alcista se acabó empieza la tendencia bajista si cuando el rojo está arriba y aquí ya el adx están 77 bastante fuerza tiene entonces no se ve bien no se ve bien yo más bien creo que vamos a bajar más vamos a bajar más todavía no ha terminado esta corrección yo creo podemos bajar fácil fácil hasta 42 sí hasta 42 y puede ser puede ser mira si estás viendo aquí que en este 42 más o menos hay un soporte bastante interesante importante mira esta caja aquí yo la veo como próximo soporte hay que decir mira aquí no hay nada 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 volumen más probable es que vamos a bajar un poco más pero bueno vamos a dejarnos sorprender de bitcoin por lo pronto aquí está bajando y en el diario en el diario todavía mira tienes que mirar aquí una cosa no podemos bajar más porque entonces cuando bajamos más se va a volver se va a doblar esta línea hacia abajo y estaría abajo hacia arriba y pasa eso eso pasó por última vez ya he hablado de eso el 11 de mayo 12 de mayo y mira hasta aquí hasta agosto apenas se volvió a cambiar no tú estás viendo aquí en esta zona de volumen 39 38 y realmente eso es lo que mucha gente piensa yo personalmente no creo que vamos a llegar acá yo creo que aquí máximo vamos a tener un bounce y vamos a regresar pero bueno tú sabes que bitcoin es bitcoin yo me preparo a que bitcoin va a pasar por acá y va otra vez subir va a ser tal vez muy a corto plazo un día dos días pum otra vez para que ni siquiera le da la chanza de voltearse eso es el momento la situación ahora la dominancia mira la dominancia de bitcoin estás viendo rompió también aquí esta resistencia está ese soporte ahorita se volvió resistencia y rompió aquí y aquí está como por confirmar por confirmar aquí y si ahorita confirma y también se rechaza amigo amiga vamos a tener la temporada de los altcoins y aquí vas a tener todos los días la noticia sobre los altcoins aquí estás viendo el buenos torcaste si en el chat una hora se volvió negativo por lo pronto por lo menos vamos a estar aquí hasta 44 900 estás viendo aquí siempre el precio de la banda de bolen ya arriba hasta abajo si arriba abajo arriba ahorita le toca abajo si maxi más o menos 44 mil si 45 mil por ahí cálculo vamos a parar y ya ojalá ojalá vamos a subir otra vez ayer si viste mi vídeo viste que aquí salimos ver si yo te dije que en la mayoría de los casos rompe hacia abajo y así efectivamente fue y mira aquí quiero enseñarte algo es una página que te recomiendo mucho look into bitcoin la puedes usar gratuitamente también puedes comprar una membresía aquí hay algo que me preocupa un poco mira estás viendo aquí el primer bull run bueno el primer que realmente valió la pena de mencionar de bitcoin 2013 subimos bajamos subimos otra vez y eso es como una comparación que hacen que dicen a el bull run va a ser como el de 2013 pero en este bull run ya habíamos visto puntos rojos y ningún punto azul aquí aquí no vemos ningún punto rojo pero puntos azules si es un porcentaje de lo que ha subido bitcoin de que ha subido bitcoin en cuanto a porcentaje y aquí ves los colores si obviamente también se puede argumentar de si o no pero aquí en puntos rojos no puede ser el top del bear market pero te digo una cosa mucha gente dice no que el bear market no ha empezado estamos en bull market y si yo también lo creo pero tienes que siempre pensar una cosa nada es absoluto no hay una verdad absoluta aquí podemos sin problema alguno entrar en otro movimiento bajista si ahorita no mantenemos en los 47 si no regresamos a los 47 rápido y vamos para arriba entonces vamos a entrar en un periodo en un periodo de a lo mejor seis meses de mercado bajista no quiero decir que eso definitivamente va a pasar pero es posible ok entonces muchas gracias por suscribirte a este canal y darme un like comparte este vídeo si te gustó ponme un comentario dime si te gustan estos vídeos cortos y si tú tienes algún altcoin que tú quieres que yo analizo yo miro ponme aquí abajo de un comentario yo voy a leer todos los comentarios después y nos vemos en uno de mis próximos vídeos chao chao